Noventa y treinta y tres En Mar del Plata, Paseo Aldrey Más de ciento veinte marcas para disfrutar Indumentaria, calzado, belleza, artículos para el hogar Patio de comidas con excelente gastronomía y cafetería Seis salas de cines con última tecnología Dolby Atmos Centro de exposiciones, parking para quinientos autos Todo en un solo lugar Paseo Aldrey Vení a visitarnos, date el gusto Te estamos esperando Sarmiento dos mil seiscientos ochenta y cinco Paseo Aldrey Mamá ¿Qué hijo? ¿Cuándo lo vamos? ¿Y a dónde querés ir, Carlitos? No me quiero perder la ola de descuentos de postres balcarce Encontrá las increíbles promociones de alfajores, colitos y gacetitas Cenas sucursales de Balcarce Alfajores y postres Balcarce El Tión Estizo theseRCs El Tión Est hotel El Tión Estizo